Amigos y amigas, pasamos inmediato a otros temas y les contamos que en el marco del Día Mundial del Paludismo, o también llamada Malaria, que se conmemora el 25 de abril de cada año, con el objetivo de resaltar la necesidad de invertir permanentemente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad que se propaga a las personas a través de la picadura de mosquitos, la Vicepresidencia del Ecuador ha organizado el evento de premiación el primer concurso nacional de afiches y fotografía. Es hora de lograr cero malaria, invertir, innovar e implementar, en el que participaron los coordinadores zonales, hospitales y direcciones distritales que hayan tenido casos de malaria en los últimos tres años. Esto con el objetivo de plasmar actividades de una toma correcta de muestra para detectar el virus, el tratamiento entregado a los pacientes, investigación oportuna y una respuesta eficaz en territorio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de la población mundial está expuesta a la enfermedad de paludismo. Se calcula que 247 millones de personas de 85 países contrajeron el paludismo en el 2021. Ese mismo año, la enfermedad se cobró aproximadamente 619 mil vidas. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente más de este evento organizado por la Vicepresidencia del Ecuador. Camila, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Eli. Precisamente nos encontramos en la Vicepresidencia de la República. Nos está llevando a un evento en conmemoración del Día Mundial de la Malaria. Esta enfermedad infecciosa que afecta a las poblaciones de situación de vulnerabilidad. Este evento fue organizado por el gobierno del Ecuador, quienes afirman que han establecido una hoja de ruta para tratar dicha enfermedad. En este momento se encuentra interviniendo José Ruález, ministro de Salud, quien está explicando las acciones que se han tomado por parte del gobierno nacional para tratar la malaria y también para prevenir esta enfermedad. Escuchemos en este momento lo que tiene que decir el ministro. La tendencia de los casos autóctonos de malaria y cómo hemos revertido esa tendencia de incremento que se daba estacionalmente en todo el año a una reducción. Siguiente. Esperamos que esto siga así. Para ello, el Ministerio de Salud ha postulado y ha sido aprobado un proyecto de eliminación de la malaria en el Ecuador y la prevención de su restablecimiento. Este proyecto tiene una duración del 2023 al 2027 por 10.9 millones de dólares, que incluye cuatro componentes. Uno de diagnóstico y tratamiento, uno de vigilancia epidemiológica y entomológica, el de educación, promoción y comunicación y el de seguimiento y evaluación. Siguiente. Aquí tenemos las acciones de este proyecto de inversión. Inicia con la contratación a nivel de todas las zonas donde hay incidencia de malaria de gestores de foco. Son especialistas, epidemiólogos que van a dar seguimiento a los casos, supervisión, capacitación. Siguiente. Estamos trabajando en el abastecimiento de insumos y fármacos por el Fondo Estratégico. Se ha logrado la inclusión en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos y los medicamentos van a estar a disposición de los promotores a nivel local, de tal manera que el tratamiento pueda darse localmente y no como ocurrió en el pasado, que los pacientes tendrían que salir prácticamente para el tratamiento. También se han logrado la inclusión en el laboratorio de diagnóstico de microcultivos, formando encomólogos a nivel nacional, en los laboratorios y a nivel comunitario, gracias al Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. Y hemos desarrollado también un software para la vigilancia epidemiológica, el seguimiento, además de la acción preventiva con compra de insecticidas, de máquinas fumigadoras y de mosquiteros para proteger a la población. Ahí tienen ustedes el Plan Estratégico 2022-2026. Y para ser rápido, en el diagnóstico estamos recibiendo hoy, a pesar de que ya están funcionando a nivel local, 80 microscopios para la Red Nacional de Microscopía donados por OIM. Hemos capacitado a 230 microscopistas a nivel nacional, reentrenado a muchos que en el pasado tenían esa capacidad y esa función, y hemos adquirido las pruebas de diagnóstico de laboratorio, de diagnóstico rápido y la capacitación a los funcionarios, especialmente en los lugares en donde tenemos los focos endémicos. Siguiente. Se han adquirido el tratamiento para el esquema nacional y, como les digo, se ha hecho la entrega a los promotores de salud, para que los promotores puedan hacer la entrega directa a los pacientes, incluyendo en la normativa del cuadro básico, además de la compra de medicamento para malaria grave en los hospitales de segundo nivel. Realizamos la vigilancia para la resistencia al tratamiento y la capacitación del personal de salud. Trabajamos en la investigación de focos de difícil acceso. La mayor parte, como ustedes pudieron ver, están en las provincias amazónicas, en la frontera, y en el Río Ríos. Las capacitaciones se han hecho también para un grupo de personas. matiza por las células de la urgencia, para hacer el acaso activo en las comunidades difíciles de la cárcel. Siguiente. Se ha puesto que se pueden ver, a los autoburos y brevados, a la comunidad, tope, y para seguir, hacia la función, americana de salud, y la intervención de las actividades digitales, desde la salud, y el control, de los insectos de los mosquitos es una hoja de la pared de todo el año de 2023 gracias a este viejo de Compton un trabajo interstorial con no solamente el resto de la república laca de reducción con 100 casos o menos para el próximo año y para el 2025 la siguiente por favor esa obtengamos cero casos autóctonos con focos activos del 2024 que pasen a ser focos residuales no activos es decir lugares donde se dio transmisión que ya no tengan transmisión autóctona esto lo estamos vigilando en cada comunidad de manera continua con nuestros gestores de foco con el personal la idea es más o menos eliminar en dos o tres meses los focos una vez que hacemos una intervención una por una individualmente lógicamente esto va a requerir de un apoyo adicional a través de la organización panamericana de la salud y el convenio hipólito unánue porque tenemos que hacer una intervención binacional los mosquitos no reconocen la frontera no saben si están en ecuador o en perú y por lo tanto el trabajo para consolidarlo tendrá que ser de manera conjunta con el perú y con colombia en algunas de las zonas que están allí para eso tenemos el sistema de alerta que permita intervenir todo caso importado y prevenir la transmisión autóctona y lograr al final del próximo año cero casos de transmisión autóctona en todos los focos activos con un sistema de alerta de tal manera que terminemos ese 2025 con cero casos que debemos mantenerlo por tres años para poder someternos a la certificación de eliminación de la malaria para el año 2027 las metas tienen que ser construidas en el mediano plazo con un criterio de prioridad con liderazgo desde el ámbito político nacional con el apoyo de la vicepresidencia de la república con recursos asignados con compromiso no solamente del nivel nacional y local sino de las comunidades y los colegas del ámbito internacional estoy seguro señor viceministro y todos que como hemos logrado ya este cambio en el comportamiento de la malaria durante el año pasado tendremos éxito en lograr de acuerdo a nuestra meta la eliminación de la malaria en el Ecuador muchas gracias agradecemos al señor José Ruález ministro de salud pública su intervención de igual manera invitamos al señor Oscar Barrenete representante de la OPS en Ecuador para conocer el panorama del Ecuador en el contexto regional y el rol de asistencia de la organización panamericana de la salud señor vicepresidente de la república doctor Alfredo Borrero señor ministro doctor José Ruález señor representante del organismo internacional de inmigraciones José Iván Dávalos representantes autoridades del ministerio de salud autoridades de otros ministerios con el ministerio de energía y minas de turismo del IES del Instituto de seguridad social de las fuerzas armadas del Instituto de seguridad social de la policía nacional autoridades y funcionarios de la secretaría técnica de la circunscripción territorial especial amazónica representantes de organismos de sociedad civil miembros de la academia y colegas de la oficina de la OPSOMS en Ecuador tengan todos muy buenos días yo voy a dar una visión regional y global de lo que acaba de presentar el doctor Ruález yo pienso que será muy fácil de ver que realmente porque Ecuador se encuentra en buen camino hacia ese hacia ese reconocimiento o lograr esa meta importante de encontrarse libre de paludismo próxima por favor cuando hablamos de la malaria en la región de las Américas entre el 2000 y el 2021 la incidencia o el número de nuevos casos de malaria se redujo en un 70% sin embargo vemos que a partir del 2015 hubo un repunte que luego se estabilizó y volvió la tendencia en traducción como lo mencionó el doctor Ruález en el Ecuador específicamente entre el 2021 y el 2022 se redujeron el número de nuevos casos fue un 36% próxima y aquí vemos los principales países que aportan paludismo en la región no se alcanza a leer pero les puedo decir que la primera columna más alta es la Venezuela la segunda es Brasil y el tercero es Colombia Ecuador se encuentra allá donde está esa pequeña flecha roja nuestra región representa realmente solamente el 0.2% de casos de malaria a nivel global el doctor Ruález está hablando sobre la estrategia de eliminación de la malaria en el país ya que Ecuador es uno de los países seleccionados a la iniciativa de eliminación hacia el 2025 cabe notar que Ecuador ya se encontraba en la iniciativa de eliminación del 2020 y fue repostulado para la eliminación del 2025 el país aceptó esta nominación y un equipo de evaluación de la OMS vino a visitar el país en el 2021 hizo recomendaciones específicas para la hoja de ruta hacia la eliminación siguiente esta transparencia muestra un poco los esfuerzos y los logros de eliminación de enfermedades en nuestra región vemos en la extrema derecha en 1970 la región de las Américas fue la primera región en el mundo a eliminar la viruela desde los años 60 sabemos que la malaria ya ha estado siendo eliminada particularmente a nivel de islas en el Caribe en el 94 vemos de nuevo la región de las Américas como la primera región a eliminar el polio vemos que Ecuador también ha participado en el más reciente caso de éxito de eliminación de una enfermedad fue en el 2010 cuando fue en el 2014 perdón cuando se consiguió la eliminación de la oncoceptosis vemos más adelante la eliminación de la transmisión vertical de madre a niño del VIH y la sífilis que el primer país fue Cuba y así le han seguido después varias islas del Caribe vemos también en el 2016 la eliminación del sarampión en nuestra región y es la única región de las regiones de la OMS que ha conseguido esa certificación y vemos luego que en el 2018 Paraguay consigue la eliminación de la malaria en el 2019 Argentina y el último caso reportado es El Salvador esperamos que Ecuador se encuentre como lo propuse como se busca como lo mencionó el señor ministro Ecuador alcanzarlo en el 2025 siguiente siguiente existe una estrategia técnica global para la eliminación de la malaria que fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en el 2015 esta estrategia se basa sobre tres pilares fundamentales el primero es garantizar todo ese paquete de intervenciones tenga acceso universal es decir que cuando todas las paquetes todo el paquete de intervenciones necesarias para la prevención el diagnóstico y el tratamiento de malaria estén disponibles donde se necesitan y eso es exactamente el enfoque que el señor ministro ha presentado el segundo pilar se busca acelerar los esfuerzos de la eliminación hacia el logro de la condición de libre de malaria el pilar tres que es un pilar también muy importante busca transformar la vigilancia de la malaria como una intervención básica la vigilancia de la malaria es fundamental en todos estos procesos tanto para el diagnóstico tanto para la investigación de casos y la tanto para diferenciar el paquete adecuado en cada foco de malaria y para responder de manera oportuna a los focos que se estén encontrando pero también va a servir luego en los procesos por supuesto que van a informar las certificaciones de la eliminación pero luego después cuando estemos certificados por la OMS de malaria debemos poder continuar a vigilar para asegurarnos de que no hay reinstalación de la enfermedad ya que mientras haya países donde todavía existe malaria pueden existir también casos importados en los países donde ya se eliminó esta estrategia global se apoya además sobre dos elementos fundamentales que es aprovechar la innovación y ampliar la investigación y el reforzamiento del entorno propicio próxima aquí vemos el objetivo de desarrollo sostenible 3.3 que es el que está enfocado específicamente en las metas de malaria y busca en el año 2025 que el hito sea el 75% de la reducción de la mortalidad asociada con el paludismo la disminución de al menos el 75% de la incidencia o la aparición de nuevos casos y que al menos 20 países después del 2015 hayan logrado la eliminación y busca por supuesto también como les mencionaba impedir el restablecimiento de la malaria en los países que han logrado eliminarla siguiente ¿cuáles son los principios de la eliminación del paludismo? y aquí ustedes van a ver reflejado todo lo que acaba de decir el señor ministro en primer lugar es un proceso de país de propiedad del país liderado y dirigido por el país existimos en la lucha contra la malaria existe una plétora de organismos y de asociaciones y de sociedad civil que apoyan la eliminación de la malaria pero es el país el que lidera y coordina esos esfuerzos y cuando lo hace ese liderazgo lo demuestra a través del aporte de recursos suficientes de la voluntad política de los recursos humanos y del liderazgo fuerte necesario para los esfuerzos de coordinación y eso es lo que estamos viendo en esos mecanismos de coordinación liderados por el señor vicepresidente en el Ecuador también la eliminación requiere intensificar y concentrar las intervenciones eficaces y oportunas basadas en los datos de la vigilancia como les mencionaba de alta calidad y en tiempo real a nivel más granular posible se necesita hacer una desagregación de la información para poder adaptar la estrategia de respuesta de prevención de tratamiento o de eliminación de la malaria de acuerdo con la situación epidemiológica local y eso quiere decir que se necesita una diferenciación en las áreas subnacionales dependiendo de su perfil epidemiológico la investigación operativa es fundamental para mejorar la orientación de los esfuerzos y la aplicación de los componentes esencial para la estrategia de la eliminación como lo mencionaré más tarde la investigación operativa o la ciencia de la implementación es fundamental para afinar esos esfuerzos que estamos teniendo en los países para responder y para eliminar la malaria como lo mencionó el señor ministro también una vez que el país ha logrado la desaparición de los casos autóctonos podrá solicitar el proceso de certificación de la OMS cuando han habido tres años consecutivos de no casos autóctonos de malaria y esta realmente la certificación lo que quiere es reconocer los importantes esfuerzos que ha hecho el país hacia para lograr ese importante objetivo de la eliminación y después de la eliminación por supuesto los países deben aplicar las medidas para evitar de nuevo el restablecimiento de la malaria dentro del territorio nacional ¿qué lecciones hemos aprendido de los programas de eliminación exitosos? primero que hay que estratificar y adaptar los paquetes de intervención a las zonas subnacionales como lo mencioné en función de las características locales de transmisión y las consideraciones operativas a ese nivel también se necesita garantizar que la prevención el diagnóstico del tratamiento de la malaria estén al alcance de todos independiente de si son nacionales o no o si son personas en situación de movilidad o de su estatuto legal en el país el país está haciendo hacia la meta la eliminación y adoptar un enfoque todo gobierno para involucrar activamente a todos los sectores intergubernamentales pero también de sociedad civil el sector privado de medicina el ejército la policía la seguridad social agricultura y turismo para que estos esfuerzos sean y coordinados por el liderazgo del país para que estos esfuerzos sean exitosos ¿cuál es nuestro rol dentro de este proceso? bueno nosotros como todos lo saben tenemos un trabajo de normatividad de apoyo de cooperación técnica en la adaptación de todos estos planes globales al contexto del país apoyo técnico por ejemplo en la implementación de la estrategia de detección diagnóstico tratamiento investigación y respuesta que es la base sobre la cual estamos trabajando el apoyo técnico hacia la elaboración y el seguimiento de los microplanes locales de eliminación hacia la red de aseguramiento de calidad de... la vicepresidencia de la república con este evento lo que plantea es que se generen estrategias que se puedan aplicar hasta el año 2025 en el plan 2022-2025 para de esta forma erradicar y prevenir esta enfermedad como es la malaria lo que ellos plantean es que hasta el año 2025 a través de las estrategias planteadas se pueda eliminar totalmente la malaria del Ecuador también informaron que entre en el año 2021 y 2022 se redujeron los casos de malaria en este país es lo que les podemos informar desde aquí desde la vicepresidencia de la república el día de hoy nos acompaño Charina Santamaría en cámaras de aquí Camila Villasís regresamos contigo Erbi Corapa Informa y al Ecuador se integra le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por contarnos más acerca de este conversatorio que se realiza en este caso por el día de la malaria como escuchamos el ministro de salud José Ruález habló del desarrollo de un software para la vigilancia epidemiológica y el seguimiento en casos de malaria además de acciones preventivas como las compras de insecticidas maquinarias fumigadoras y mosquiteros para prevenir los casos en el país como lo mencionamos según datos de la Organización Mundial de la Salud casi la mitad de la población mundial está expuesta a enfermar de paludismo o malaria se calcula que 247 millones de personas de 85 países contrajeron el paludismo en 2021 ese mismo año la enfermedad se cobró más de 600 mil vidas la malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados es una enfermedad que se puede prevenir y curar por eso los esfuerzos de los gobiernos en este caso para prevenir también la malaria o el paludismo con esta información nos vamos a una pausa ya regresamos con ustedes amigos y amigas